¿Llevo media hora intentando cuadrar esto? Sí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñaros... No debería darle yo vuelta a esto. Muchas compras. Hay cosas que no, como esto, ¿vale? Que lo he metido porque con algo me tengo que hacer el maquillaje de ojos. Muchas cosas aquí de las últimas compras que he hecho en Primor. El último día que fui fue ayer. Me he comprado muchas cosas en estos últimos meses. Podríamos decir desde verano hasta ahora. Muchos productos de tratamiento, de maquillaje y cosas como estáis viendo de decoración o de casa, oloríficos, que quiero enseñar. Así que vamos allá. Como ven, no estoy maquillada y es que he pensado que como tenía productos desde el tratamiento, voy a enseñaros los productos mientras me los aplico y así pues tenemos un dos en uno. Hall y un tutorial de maquillaje. Las pintas. Lo único que he hecho esta mañana después de desayunar ha sido lavarme los dientes, vestirme y lavarme la cara. Y el primer producto del que quiero hablar es el limpiador de Ciaya. Este limpiador es de tipo Foam, de los que salen como espuma, como la espuma de afita o algo así. Te masajeas el rostro como con un jabón normal y después te lo enjuagas. Para mi gusto, bastante, bastante bien, porque si no das varias veces en cada parte de tu rostro, vas a ver en el espejo jabón cuando te vayas a secar el rostro. También es un aspecto muy bueno porque con el otro tipo de geles a los que estamos acostumbrados normales, si no hace mucha espuma, no lo ves tanto y puede ser que te deje algún sitio sin enjuagar adecuadamente. Lo utiliza mi amiga Miriam y le gusta mucho. Lo ha repuesto varias veces conmigo delante y es como, venga, os voy a darle una oportunidad. Lo utilicé anoche y lo he utilizado esta mañana porque este producto me lo compré ayer. Me ha lavado bastante bien el rostro, tiene un olor para mi gusto algo más fuerte, pero no me desagrada. Su precio es 5,45... 5,49. En la web, todos los productos que yo vea que están en la web los vais a tener enlazados en la cajita de información, que es para piel normal y tiene inulin, que no sé lo que es, sodium lactate, látic acid, pca y provitamina b5. Bastante bien, o sea, es económico dentro de la línea de cialla. Yo hasta este año, hasta 2022, no había probado muchos productos de esta marca. No sé por qué, era un poco reacia, pero ¡buah! Hay unas cuantas cosas que me vuelven loca, que me encantan. A partir de la academia que empecé a probarlas. Guay. También hace pocos meses, desde verano, que estoy utilizando los Foam. Hasta ahora también era bastante reacia y me está gustando mucho. De hecho, tengo otro gel normal y es como... Es que no quiero volver a ese tipo de gel. Creo que lo voy a dejar para la ducha, la verdad. Y con mi cara limpia, lo siguiente que voy a utilizar es el tónico, que en este caso también es de cialla, pero de la línea Acai Berry Antipollution. Tiene ácido hialurónico. Mirad cómo lo tengo, por favor. Este tónico empecé a utilizarlo en la academia porque el primer paso que hacíamos siempre era limpiar los restos que podrían quedar de residuos en la piel de la clienta. Me enamoré. Tiene un olor magnífico, una pulverización increíblemente buena. El ser spray me ayuda mucho a utilizarlo a diario y tendríamos que haberme comprado otro ayer. Tenía que buscar otras cosas como aceite. ¿Qué aceite de maquillante utilizáis? Porque el 24 kilates de Deli Plus ha desaparecido y yo necesito uno para limpiar mis esponjas. Lo utilizo mucho para eso y para las brochas que tengo con productos en crema y ha desaparecido. Necesito un aceite de maquillante para mi vida. Bueno, para mis brochas. El caso. Me lío mucho. Tenía muchas ganas de grabar. De verdad, necesitáis este producto simplemente por el pulverizador. Es que es increíble. Al final, el objetivo principal para el que yo utilizo el tónico es para regular el pH de la piel y que los productos que utilice posteriormente hagan mejor su efecto, pero el tema del ácido hialurónico, por supuesto que viene súper bien para mantener la piel hidratadita. Vale, después vamos con un producto polémico. A ver dónde está. Me compré de la marca Infusions este contorno, un rolón de caléndula. Pero realmente esto no es lo que veis aquí porque lo he rellenado de aceite de almendra y un poquito de aceite de ricino para las cutículas. ¿Por qué? Porque realmente el producto que venía aquí es esto. Esto es un bote que ya he terminado, veréis en productos terminados, de este serum de caléndula que me ha gustado muchísimo, la verdad. Es nuevo porque lo repuse. Es un serum bastante livianito, pero como veis tiene esas membranas de, imagino, la propia flor, la propia planta. ¿Veis alguna diferencia? Este es el contorno de ojos, este es el serum. Yo lo tendría que haber analizado en la tienda porque creo que es exactamente el mismo producto. ¿Y qué pasa? Que las hebras se atascan en el rolón. Por tanto, el rolón no funciona. Ayer fue la última vez que lo probé. Esto está desbordante, claro, ahora. Me lo aplicaba, me hacía así en el cristal y yo veía exactamente lo mismo, la piel completamente seca. Entonces, ayer hice un máster, me compré un rolón para otra cosa y también lo rellené. Y decidí utilizarlo con los aceites para mis preciosas cutículas. Y mucho mejor, es que ahora el rolón va perfecto. El bote me gusta, me ha costado lo que costaba el contorno. Y ahora el contorno lo tengo aquí, que lo voy a utilizar para los ojos. De hecho, es lo que voy a utilizar ahora mismo. Pero yo creo que este es el mismo serum de caléndula que se utiliza para el rostro. Pero bueno, me echo una gotita. ¿Qué pasa con esas hebras? Pues que se quedan en la piel y después te la quitas con el dedo. Este serum no lo utilizaría por sí solo. Lo utilizaría a lo mejor como complemento después a uno un poco más untuoso. O si no, para pieles muy, muy, muy jóvenes que no necesiten apenas hidratación. Aunque creo que todos necesitamos hidratación. Voy a utilizar lo que sí sería el serum de caléndula como tal. Que ya digo, que he repetido para el rostro, me gusta mucho. Igualmente, no lo utilizo por sí solo, sino como primer paso. Si tengo mucha prisa o me levanto un día desganada, seguramente no voy a utilizar este. Voy a utilizar directamente otro. Pero para los días que son normalmente la gran mayoría, que sí que me apetece mimarme por la mañana, dedicarme ese ratito, sí que lo estoy utilizando. Me lo bebí el otro y me compré otro. Es muy liviano, pero tiene propiedades calmantes en la caléndula. Y a mí sí que me gusta bastante la sensación que me da. Tampoco es muy elevado de precio. Contenta con el producto. El gotero también va muy bien. Desde que tengo más productos en la rutina que he ido comprándolos, lo que hago es ir saltando de una zona del rostro a otra para que le dé tiempo asentarse a los productos que he aplicado previamente. También quiero hablaros de Redbox, un serum smoothing que me he comprado. Que no sé si se podrá apreciar ahora mismo en la cámara, pero tiene un leve reflejo irisado. No son partículas que con el flash se vean evidentes, pero sí que da una sensación de que el rostro está más iluminado. Y me está gustando mucho para aplicarlo los días que me voy a maquillar encima. Vamos, si no, también me gusta. Pero especialmente esos días son los que lo aplico. Además huele tan bien de la línea Japanese Ritual y concretamente la línea Cherry Blossom Rice Oil. Soy una persona muy sensorial, así que me gusta bastante. Ya veis que lo tengo bastante utilizado. Yo creo que este me lo compré a mediados, finales de verano. También el gotero funciona bastante bien, así que estoy muy contenta con el producto y el precio tampoco era muy elevado. Después os voy a comentar otro producto que amo con locura. En este caso es W7, Sweet Dreams with Vitamin E, Aloe Vera and Grape Seed Oil. No es que sea un aceite. No sé si habéis utilizado el producto de este bote, la Neige. Probé la miniatura y me encantó, pero claro, vi este, me llamó mucho la atención el parecido y es que es prácticamente igual. Los ingredientes seguramente no son los mismos, pero me está dando bastante labio mientras que me decido comprarme el otro. Es que es exactamente igual. De hecho yo ahora mismo lo que estoy haciendo es utilizar este bote chiquitito con mi dispensador. Con estas uñas no puedo hacer nada con la vida. Yo estoy continuamente con bálsamos en los labios y este por la noche me parece genial. Huele súper bien, aunque nada, nada fuerte. Yo lo veo como un tratamiento más por la noche porque parece una mascarilla que se va a quedar ahí perezne y que por la mañana cuando te despiertes vas a tener los labios así. Se siente, por esto de que digo que es como una mascarilla que es bastante fuerte. Yo me he acostumbrado y a mí me encanta, como siempre tengo bálsamos, una sensación que no me incomoda, pero sí que es verdad que si no te gusta sentir que tienes producto en los labios, pues este a lo mejor no es tu producto. Pero yo estoy muy enamorada, no lo cambio por nada y aquí hay un montón de producto, pero cuando lo termine seguramente que repita, a no ser que ya me haya animado a comprarme el tamaño grande de la Nesh. Esperamos que esto está muy bien, ¿eh? Y pasamos a la crema facial que estoy utilizando. No creo que repita cuando la termine, pero porque tengo ahora mismo dos botes de otro producto, uno que me regaló mi amiga porque no lo utilizaba y otro que me compré yo por probar, entonces cuando termine esta crema no me voy a comprar un repuesto, pero si me terminase todas las cremas o necesitase rápidamente una, la utilizaría. Es muy liviana, es una crema protectora y con efecto smoothing, tiene un factor de protección del 10, aunque yo nunca recomiendo que nos fiemos simplemente de la protección de una crema hidratante, de un serum, de una base de maquillaje. Ahora explico por qué cuando vaya al protector solar, que no tengo 100% claro que este esté en Amazon, pero bueno, lo voy a comentar porque en Amazon, en Primor. Esta crema de la misma línea que Avery del tónico, decía ya, por eso me lo pillé, porque me estaba gustando mucho el tónico y de hecho también me pillaba el serum. Ya digo que es una crema muy liviana, para pieles secas no creo que le vaya a gustar demasiado, para pieles mixtas, grasa, yo creo que está bien. A lo mejor para grasa me parece algo, tío, pero no, tampoco es para tanto, es que depende de la sensación que te guste después tener en la piel, para mí esto está muy muy bien. ¿Se nota lo mismo en la piel? Sí, pero se sienta bastante rápido, muy básica, los precios de decía ya son muy competentes y estoy muy contenta con esta línea, es que me lo pillaría todo en la línea de esta de decía ya, me gusta mucho. Y ya, sí que voy a comentaros la crema de protección que estoy utilizando, de la marca Santic, I'm Aqua. No es la crema que más, ¿cómo decirlo? Cero sensación te deje en la piel, hay una que es incluso más buena en ese aspecto que esta. Creo que cuando termine esta voy a comprarme aquella porque yo probé una muestra, pero me quedé loca, es VR, ya hablaré de ella cuando la tenga. Pero esta la compré por recomendación multitudinaria de un montón de influencers y es cierto que es una sensación de crema muy liviana, se absorbe muy bien la cantidad que tenemos que poner, ¿vale? Por eso no me gusta utilizar el factor de protección simplemente con cremas o con la base de maquillaje porque el producto que hubiese que utilizar para mi gusto es muy alto. Es verdad que este dispensador es muy chiquitito, entonces como que sale en los dedos muy poca cantidad, pero yo noto que la puedo manejar muy bien, como que se estira la piel y la cubre bastante bien. La sensación, ya digo, es como de crema, el olor es súper bueno, estoy muy enamorada, entiendo por qué la recomiendan tanto y soy muy partidaria. Tengo que hablar en productos terminados de otras cremas que, bien, pero quería seguir buscando. No me convence 100%, hay cosas que creo que se pueden mejorar. Esta sí que la repetiría 100%, aunque es que creo que la otra es incluso mejor porque deja una sensación de prebase de refinación de poro. Bueno, y ya empezamos con el maquillaje. Me enseña primero el maquillaje para maquillarme y después cuando termine os enseño el resto de cosas. Hay cosas muy monas, me encanta de verdad, estoy muy feliz. Ya adelanté por Instagram, he estado hablando de muchos de los productos que os voy a enseñar aquí por Instagram y yo creo que aquí alguno también lo he enseñado, pero bueno. Ah, claro, en mi colección de bronceadores y demás. Los productos que no me haya comprado, como por ejemplo la prebase, que la tengo desde hace un montón, me lo voy a ir saltando, ¿vale? Porque si no, esto no va a ser un haul, va a ser un maquillaje completo. Así que vuelvo en un segundo. Ok, ya tenemos la base del ojo hecha y voy a hacer un zoom mucho mejor para enseñaros algunos productos. Voy a aplicarme un poquito de prebase de glitter importante para utilizar glitter porque me he comprado una cosilla muy maravillosa. Lo que tengo que enseñaros, ¡Uy, que me pego! Es esta maravillosa paleta de Technic. Básicamente son glitters. Lo enseño sin gritar para que lo veáis. ¡Guau! Busqué a ver si había más tonos, pero solo vi en tienda este. No sé si habría más, pero ¡buah! Es que es increíble. No todos, pero muchos de ellos tienen las partículas holográficas que a mí me vuelven loca. Por ejemplo, este, 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 este. Y el rosa creo yo también. Sí, estos cuatro de aquí no tienen las partículas holográficas. ¿Cuál voy a utilizar? No lo sé. Ya creo que tengo varios elementos, paletas o ensueltas que tienen este, pero es que me encanta, tío. ¿Siempre me voy a ese? Sí. Pero es que con los productos que quiero utilizar después, que son un poco más rojizos, creo que es el que mejor va a quedar. Este creo que es mi favorito. ¡Mmm! Me encantó, que es muy bonito. Y este, por supuesto, siempre queda bien. Voy a utilizar el blanquecino. No creo que sea para utilizarlo solo sin utilizar una prebase, porque hay algunos productos de este estilo que ya traen... Vale, me he manchado toda la ojera. El pegamento en el pan. Podéis probar, pero yo no me arriesgo. Voy a coger también con el pincel, a ver si se adhiere un poquito más. Aunque lo podemos utilizar de forma muy, muy, muy exagerada, quería hacer un maquillaje también en el que se viese que, bueno, se puede utilizar también un poco así como espolvoreado, que sea maravilloso y llame la atención, sea una santa maravilla, pero sin ser tan exagerado. Para tu día a día. Voy a comprar el pan. Maravilloso. Tengo muchísimas ganas de utilizar este segundo, como digo, así que ese lo utilizaré muy pronto. Y para delineados, wow. Es que además creo que costó cinco y poco. Está muy bien. Me gusta mucho. Me debato muy fuertemente porque quería enseñaros dos productos. Rimer se ha declarado por fin como marca... Testing Frino. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Que no testa en animales. Ya puedo volver a comprar. Y esta máscara de pestaña recuerdo que me gustaba muchísimo. Realmente es lo único que me he comprado. Quería enseñarla, pero tengo las pestañas postizas de Crash con CintiGuard, que es el único producto de la colección que me he comprado. La verdad, el colorete tiene muy buena pinta, pero al final no me he hecho con él. Creo que voy a enseñaros esto porque al final edición limitada, en algún momento se va a terminar. Esto está en lineal fijo. Lo puedo enseñar sin preocupación ninguna más adelante. Vamos a poner esto. Para eso me rizo las pestañas. Voy a utilizar el delineador To Die For Glue transparente de Crash que me llevo mejor con los pegamentos de toda la vida. Pero bueno, estoy probándolo. Me hacía mucha ilusión probar este pegamento para pestañas. ¿Me habituo? No. Si necesito hacérmela con rápida y seguridad, me voy a por lo otro. Voy a preparar la pestaña y ahora me pongo el delineador. Las pinzas que me compré para poder ponerme las pestañas son elementos de tortura. Pero es que después es verdad que es muy precisa, es muy chiquitita para poderla utilizar bien. Voy a medirlo. Esto es enorme. Qué pena me da cortar las pestañas. Es muy bonito este diseño de pestañas porque va una pestaña única y después dos juntas, por así decirlo. Y la base, la franja en la que está pegada, es transparente. Y esas son las que más me gustan. Y ahora con esta otra herramienta presiono contra mi pestaña para que se peguen. Me la he dejado perfecta a mi ojo, pero para mi gusto me molesta. Me tendría que haber cortado un poquito más. La próxima vez. Oye, pues se ha pegado muy fácil dentro de lo que cabe. Por favor, pues deja de pinchar. ¿Son exageradas? Para nada. Casi que no se nota la diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a poner otro ojo. ¿Dónde está el trozo que he cortado antes, tío? Le he quitado pero muchos pelos, jolines. No sé si se podrá apreciar, yo creo que no se ve demasiado, que se pone de color azul. Cuando ya se está secando, desaparece el color azulito. A ver, son bonitas, son preciosas. Las pestañas que son enterizas me resultan muchísimo más incómodas que las que son de acento. Soy mucho más fan de las pestañas que son de mitad para afuera, simplemente. Por esa razón creo que las voy a recortar un poquito más. Para los naturales quedan bastante bien. O sea, naturales, quiero decir, que no se ve mucho el tema de la línea de pestañas. Sí que lo veo un poco exagerado porque al final tiene bastante cantidad de pelo. Así que con un delineador, en este caso el de Catrice, voy a maquillar por encima a ver si puedo hacer una línea que lo disimule. Sí, mejor. Continuemos. Arreando que es el hundio. El siguiente producto que quiero enseñar es el precorrector Luminate Camouflage Cream de Catrice, que es un precorrector en el tono 100 Gitch, que permite cancelar la oscuridad de la ojera. Es muchísimo más seco que el de Bell, que es el otro que yo tenía. Bueno, es que el de Bell, si yo llegase a coger así, me traigo medio bote. Sí que hace efecto. Aplica muy poca cantidad. Al principio me noqueó un poco la poca cantidad que utilizaba. Intentaba yo coger con el dedo para calentarlo y aplicar más cantidad, pero es que realmente no es necesario. Ahora estoy muy enamorada. Me alegro de no haberos dado una primera impresión simplemente porque no habría sido tan buena. Como base de maquillaje, tengo que enseñar y recomendar la base de Technique Foundation Balm. A nadie sorprende. La imitación increíble. A la de... ¿Cuál era la alta gama? No me acuerdo. También la sacó She Glam, que estuvo a puntísima de pillarla, pero no la pillé. Y claro, a los precios de Technique, dije, venga, me animo. Mi tono es Oat 1000. Me va bastante bien, la verdad. Se va como moviendo un poco el producto, pero... ¡Buah! No sé cómo utilizarla hoy. No sé qué me apetece más. La cobertura es muy finita. En la frente poquita cantidad, porque con el flequillo no quiero utilizar tampoco en exceso. Se trabaja súper rápido, se difumina muy, muy bien. Y el acabado es bastante natural. Sí que tiene cobertura si utilizamos más cantidad, pero si la extendemos bien mojados veces y vas por zonas trabajándola, se queda un acabado de segunda piel. Tampoco diría que es extremadamente luminoso, que por cierto, no he utilizado prebase. No me he comprado ninguna últimamente, no estoy ahora mismo fijándome mucho en las prebases. Y como corrector, yo creo que de este ya he hablado incluso en el canal, pero es el último que tengo más o menos que yo recuerde, W7 también, el Nice Touch. ¿Me entusiasma? No, yo es que estoy un poco hated de los correctores que tengo ahora mismo, pero tengo 12, 13. Ninguno me convence 100%. Estoy aplicando muy poquita cantidad porque no sé si veis que yo tengo arruguitas y se me acumula muchísimo producto ahí. Sí noto que me dura, ¿vale? Tanto este como el de Catriz, que son los dos que más utilizo. No es que me desaparezcan como me podía pasar anteriormente. También los estoy intentando sellar bastante bien, pero si no tuviese tantos, me seguiría comprando otros para probar porque es esa sensación de decir no encuentro el que yo diga me flip. Pero no está mal. No es una cobertura súper alta, pero tiene un efecto igual lo mismo. Yo creo que se puede ver que no está matificado, queda bastante natural en la piel, pero cubre y no es nada pesado. Mi tono, el que yo tengo, es el beige, ¿vale? Y mientras dejo que se asiente, que es uno de los truquitos que normalmente hago, pero me han insistido cuando he comentado por redes este problema que tengo con los correctores, voy a utilizar los productos en crema. Aunque sea un maquillaje a diario, yo ya no me salto de los productos en crema. De forma rápida podemos trabajarlo, no necesita demasiada dedicación si cogemos los productos perfectos para ello y hace que el maquillaje dure muchísimo más. De verdad. Yo estoy súper asombrada de cómo están durando mis maquillajes cuando me maquillo 12, 13 horas, porque yo me maquillo a las 7, si es en tres semanas. ¿Qué ha pasado? Ja, ja, no, ¿qué ha pasado? Se cortó la grabación, no me di cuenta y me he maquillado el resto del rostro. ¿Estoy ahora mismo a punto de llorar? Sí. ¿Voy a hacerlo? No, voy a seguir y voy a grabar. ¿Se va a hacer mucho más rápido? Porque, lo siento, no vais a poder ver la aplicación, pero bueno. Hostia, tío, es que me faltan todos los productos en crema. Primero, bronceador en crema. Este es slip. Yo creo que este ya lo habéis visto en la reorganización de maquillaje de bronceadores que ya no está como os lo enseñé. Ya lo he vuelto a reordenar en otro sitio. No es que sea mi favorito. No está nada mal. Se puede ver aquí que es bastante, bastante oscuro, pero cuando lo aplicamos en el rostro se ve muy oscuro, pero se difumina bastante bien. Da un efecto como fresquito a la piel. Es translúcido, no tiene casi opacidad. Entonces se adapta muy bien a los distintos tonos de piel y se puede graduar un poquito. Aunque este es el tono Fair to Medium y hay otro más oscuro por si os interesa. Buena opción si no queréis gastaros lo que cuesta el Dila Mascua. No sé si son exactamente iguales porque no he probado el otro, pero yo estoy contenta con este. Una de las últimas compras que también he hecho en cuanto, bueno, es que me he comprado 1500 coloretes en crema de marcas low cost. Se están poniendo las pilas las marcas asequibles con este tipo de productos. La que he utilizado hoy básicamente por el tono que tiene es de Planet Revolution. Me da coraje que no hayas podido ver cómo es la aplicación porque siendo un tono tan oscuro, wow, se ha aplicado muy bien, se ha difuminado muy bien. Cómo lo he hecho. Con mi brocha de productos en crema que estoy enamorada que es de Aliexpress y es la hostia. He rozado dos veces pero muy levemente. He generado una capa muy finita a toques para que no se vaya moviendo y demás, para que tampoco que parche. Lo he ido distribuyendo por toda la mejilla. Se ha quedado de verdad un aspecto muy saludable en la piel que se puede adaptar y modular muy bien también para personas de piel más oscura y que se aprecie más, pero nosotros a pieles claras también lo podemos utilizar. El precio está bastante bien y aquí viene una cantidad indigente, ingente de productos. Para el día a día en ocasiones rápidas no es mi producto favorito porque hay otros que te puedes aplicar rápidamente, directo, desde una barra y difuminarlo y a lo mejor un poco más rápido. Con esta además al ser un tono tan oscuro tienes que tener un poco más de cuidado. Pero es un tono muy chulo y creo que muy especial que no tienen otras marcas o que no se ve tan fácilmente en el mercado y está muy guay. El iluminador que he utilizado uno hace tiempo la Way We Glow de NYX en el tono Moonbeam. Andrea, muchas gracias por regalarme este iluminador porque es una pasada. Básicamente utilizado este por el producto que os tengo que enseñar ahora en polvo. Los polvos Can't Stop One Stop me los compré de NYX básicamente porque se los compró mi amiga Paula en este tono que no es para ella. Me dijo que si quería probarlos, que si me gustaban, yo no los había probado nunca, así que pa'lante. Es el tono Fair y son unos polvos matificantes que no he utilizado en la ojera, en la ojera he utilizado los de Revolution que llevan conmigo bastante tiempo. Otra cosa que no hemos podido ver es que se me crean muchos pliegues. Otra vez, los 30 están aquí, amiga, pero para el resto del rostro sí que lo he utilizado. Aunque pone efecto matificante, no matifica en exceso, no va a cartonar la piel. A mí me ha cartonado aquí un poquito, pero no es el que mejor efecto me deja para mi gusto, pero está bien para diario. ¿Supera a los de NABLA, a los de Charles Tiltbury, a los de MAC, todos los que tienen más efecto matificante y demás? ¿Sellante? No, para mi gusto no, pero tampoco hace un mal trabajo. Entonces, si no queréis gastaros los que cuestan eso, que menos, son 20 y pico euros, es una opción que está bien. ¿Preferiría probar antes quizás otros de Belle o de Catrice? Sí, ni por encima ni por debajo. Tengo una opinión neutral de estos polvos, así que si te gusta mucho la marca de NYX, pues no estás mal y que no te asustes lo que pongas a que son matificantes, ¿vale? Los productos en rostro que quería enseñaros eran de esta maravillosa paleta que me he comprado. My Crazy Makeup for Crash, Malibus Sunrise, la cara A y la cara B. La cara A, pues esta maravillosa paleta de tonos, sobre todo estos, ¿no? Un poco fríos y un poquito más claros para pieles así, pues claritas y este iluminador súper llamativo, blanquecino, que parece que tira mucho de amarillo, pero por lo que su HE no. Y la cara B, que como podemos ver, pues más de cara al veranito, para pieles más oscuras, el tono rojizo que queda muy bien y el iluminador que es muy parecido al Moonbeam que os acabo de enseñar. ¿Cómo podréis deducir? He utilizado esta cara para el maquillaje de hoy porque me habían pedido por Instagram si podía utilizarla, enseñarla a utilizar porque no sabían cómo darle uso teniendo la piel clarita. Lo siento, lo he hecho con mucho amor, explicándolo muy bien, pero no se ha grabado. De todas formas, te explico. He utilizado una brocha normal posando muy levemente, pequeños toques, descargando y entonces sin casi no usar. Movimientos ascendentes, un poquito de arrastre, pero de verdad, no poses mucho. Si posamos la brocha demasiado en la piel, se va a incrustar el pigmento y va a ser mucho más difícil difuminarlo. Y teniendo en cuenta que es un producto muy pigmentado y oscuro, no vamos a poder trabajarlo. Entonces yo te recomiendo que lo hagas muy levemente. Mi brocha favorita de coloretes es la 103 de Wailoa y para coloretes muy pigmentados como estos, desde luego es mi gran aliada. Cogemos muy levemente, no está manchando toda la brocha, no queremos tampoco eso, pero yo en la fibra ya como que a traslu puedo ver que hay producto. Entonces con eso es con lo que levemente igual. De verdad, pero sin rozar, que parece que parecemos un poco gilipollas pijas. Da igual, no te preocupes, ha llegado mi amigo. Como iba diciendo, que da igual que parezcamos gilipollas. Porque lo somos. La clave está en lo que acabo de comentar con el bronceador. No presionemos en la piel porque entonces no lo vamos a poder difuminar. Arrastramos muy suavemente y lo vamos a poder aplicar como veis. ¿Tú puedes creer que yo llevo esto? ¿Te vas puesto eso? No parece. Hostia. Se puede utilizar para pieles claras, la clave yo creo que es eso. Una herramienta que sea muy fluffy, que lo vaya a poner disperso sin que sea súper, súper compacto como brochas de base de maquillaje y además que lo hagamos muy delicadamente. Y el iluminador igual. Yo creo que el iluminador en este caso es un poco menos problemático porque aunque se ha pigmentado tiene un reflejo muy, muy, muy claro. Y lo que he comentado cuando me lo he aplicado que podíais ver mi primera impresión es que no deja color. Que siendo el tono que es me parece increíble que haya conseguido que no se vea una franja oscura en mi piel porque tiene tono, se ve un montón de reflejo y ningún subtono fuerte cuando no está incidiendo la luz directa. Fue lo último que swatché en la tienda, ¿te acuerdas? Que fue como ¡buah! Es que me encanta. Por eso me hice con ella. Este producto le tenía muchas ganas de la colección de Make This Make y que solo me pillé las pestañas que son una maravilla. Me encantan esas pestañas. De hecho, ayer estuve a puntísimo de comprarme otro pack. También me pillé los pigmentos aunque esos no me gustaron tanto, la verdad. Me quedé con ganas de esta paleta. Obviamente, ella lo ha recomendado muchísimas veces pero cuando vi que la recomendaba Sara y Alma porque la estaba utilizando a diario me picó mucho más la curiosidad. Ayer fue la primera vez que la vi en directo y cuando se oché los tonos me encantó, me encantó. El iluminado sobre todo. Pero es que el colorete de la cara B me parece muy especial y que no tengo para nada ninguno así. Los tonos mate aunque son mate no acartonan la piel y depende de los productos que utilices debajo de prebases, bases y demás. El efecto sigue siendo de piel saludable así que estoy muy contenta con la paleta, la verdad. Vale, después lo que he hecho ha sido hacerme las cejas que he utilizado este producto que me compré gracias a haberlo probado en la academia. La pomada de NYX no me la pillé en el tono correcto porque estaba mal colocado en el stand de Primor en su momento. Tengo el tono chocolate pero este es un poquito claro para mí. Aún así, bueno, no está mal. Tira un poquito al subtono cálido que teniendo yo el pelo naranja pues tampoco me va mal aunque ya digo que tendría que utilizar para mi ceja un tono más oscuro pero me da coraje y no me quiero gastar otra vez el dinero en este producto. Prefiero pillar otros de otras marcas, gamas y probarlos porque es la única pomada que tengo. Por favor, déjame por comentarios si tú has probado alguna otra pomada de otra marca y demás y te gusta para echarle un vistazo. En cuanto al fijador estoy utilizando desde hace bastante tiempo ya en mi vida diaria el de Brow Glue de NYX también. Me gusta mucho por fin uno un poco más fijante que el de Kiko pero en estas cejas como tengo normalmente el flequillo se me mueven los pelitos y se me bajan. Entonces no es 100% fijado. Quiero probar el de Lovely que tiene buenas reseñas por lo que he visto y es muy parecido un bote de este estilo también. Si no tenéis flequillos o si tenéis palos que no sean tan duros y demás quizás que sí que os funciona perfectamente. De todas formas de los que tengo el que más me gusta. Delineadores me compré dos últimamente me fijo muchísimo en delineadores de labio y vi que Revolution tenía una línea que se llama Superfill Lip Liner de lápices de toda la vida de sacar mina en varios colores tenían una gama bastante amplia de nude después verdad que rojo creo que tenían uno y el marrón me pillé el marrón because of otoño y el nude es el que me he puesto obviamente ya tengo completamente el labio hecho pero es un poquito más claro que mi labio la mina ha sido muy fácil de utilizar no es para nada seca tampoco es que se desmorone y se fastidie la primera impresión es que me ha gustado ya veremos cómo reacciona al día de hoy pero creo que para diario lo voy a utilizar bastante por dos euritos me ha parecido que era irresistible probarlo el labial que he utilizado no es para nada novedad de los hidratenude de essence el tono y si que os quería hablar que yo creo que no os lo llegué a enseñar de technique el glow bone que es completamente transparente aporta un poco más de brillo el de essence se queda como un aspecto cremoso pero no da tanto tanto brillo y así aportamos un poquito de volumen estoy muy contenta con este el precio de technique obviamente es súper bueno no es nada pegajoso se sienten los labios porque es cremoso pero es muy cómodo de llevar hace mucho que me lo compré pero quería recomendaros este fijador de revolution que también lo podéis encontrar en primor no es su producto más barato porque cuesta diez y pico pero ojo es un fijador bastante bueno tiene una bruma no es continua pero se parece un poco a la bruma del de morphe hay que aplicarla de bastante lejos porque algunas veces le cuesta arrancar y gotea pero tiene bastante trayectoria del producto así que si te lo aplicas de lejos te va a caer he notado mucho como comentaba al principio yo creo que eso si se ha grabado si me maquillo a diario estoy maquillada entre 12 y 14 horas al día y toda esta parte mejillir que no es la boca donde sí que desayuno almuerzo y ceno sí que aguanta muy muy bien del maquillaje utilizo este instintamente con los de Urban Decay que cuestan mucho más caro y otros que tengo en la colección que no me gustan tanto o sea yo este los pondría al lado de Urban Decay como los que más me gustan ahora mismo si quieres echarle un vistazo y no te importa gastarte en torno a 10-12 euros muy recomendado horas después otro corte más en este vídeo voy a comentaros los productos ya fuera de maquillaje y cosmética que me compré lo último que pillé porque además fue una segunda visita a Primor fue el aceite de almendra que como he comentado lo he utilizado para hacerme un aceite para las cutículas aunque el principal objetivo que tenía no era este sino poderlo utilizar con aceite concentrado de menta de campo para temas de relajación y dolores de cabeza y tal este botecito cuesta 3,75 está muy bien de tamaño yo si no habría entrado en Mercadona que sé que hay algunos similar por lo que viene en el catálogo si también queréis una opción más grande había tamaño con más cantidad por otra parte me he hecho con dos aceites para el difusor de la marca Ambar en colaboración con The Fruit Company yo vi este de melón al principio no me pude resistir lo cogí huele a melón de chuche magnífico Cristo vio el de fresa y nata y yo cogí el último que quedaba huele muy bien yo espero que huela un fuertecito como huelen los botes y que sirva para el salón que es donde lo voy a colocar yo me acerqué al tema de los aceites porque lo que iba buscando era un ambientador de coche y el primero que cogí fue el de melón entonces vi al ladito que estaba el aceite para el difusor y no me pude resistir ya he tenido alguna vez que otra este tipo de aceite de melón para el coche y es que huele muy bien he dejado para lo último la joyita de la corona la cosa que si tenéis que comprar algo de aquí necesitáis esto que también es de technique sí es necesario en cualquier vida en cualquier casa que en la época de navidad tengamos estos jaboneros o como concholes se llamen para adornar huele a galletas de jengibre muy bien y aparte que esto se compró uno del árbol de navidad que huele a pino que no es mi olor favorito pero el árbol de navidad es precioso de verdad lo necesitáis en vuestra vida creo que costaban dos cincuenta o cosas así quiero llenar toda mi vida con este tipo de objetos pronto tendré que hacer una mudanza cada vez que quiera decorar de navidad mi casa este ha sido todo este haul de primor muy atropellado espero que lo hayas disfrutado que si es así que le des un like y me dejes por comentarios que te han parecido las cosas que he pillado o si me recomiendas otras parecidas o mejores o lo que creas conveniente suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros nos vemos el próximo domingo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!